A mi me gusta tu cara de niña hermosa Eres linda, muy graciosa, que me siento enloquecer Cuanto daría por besarte y abrazarte Tomar tus manos, acariciarte, darte todo mi calor Quieres pasar por la esquina de casa Todavía esperando estoy cuando pasa Que tu me mires tan solo un instante Pero importante para ti lo soy A mi me gusta tu cara de mentira Según la luz cuando me rosa y enamora me pasa Me gustas tanto que no estoy enamorando Que no estoy emocionando loco, loco por tu amor Quieres pasar por la esquina de casa Todavía esperando estoy cuando pasa Que tu me mires tan solo un instante Pero importante para ti lo soy A mi me gusta tu cara de mentira Según la luz cuando me rosa y enamora me pasa Me gustas tanto que no estoy enamorando Que me estoy emocionando loco, loco por tu amor Sueles pasar por la esquina de casa Quieres pasar por la esquina de casa Todavía esperando estoy cuando pasa Que tu me mires tan solo un instante Pero importante para ti lo soy A mi me gusta tu cara de mentira Según la luz cuando me rosa y enamora me pasa Me gustas tanto que no estoy enamorando Que no estoy emocionando loco, loco por tu amor A mi me gusta tu cara de mentira Según la luz cuando me rosa y enamora me pasa Me gustas tanto que no estoy enamorando Que no estoy emocionando loco, loco por tu amor A mi me gusta tu cara de mentira Bandido Te dicen el bandido Querida el chabandido Las chicas al pasar Bandido Bandido Te dicen el bandido Te gritan chao bandido Las chicas al pasar Bandido, bandido 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 Bandido, te dicen el bandido, te gritan chao bandido, las chicas al pasar, bandido, te dicen el bandido, te gritan chao bandido, las chicas al pasar Bandido, 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 bandido Vengan, vengan, miren Cómo bailan los que sienten Vengan, vengan, miren Los que viven de verdad Vengan, vengan, miren Cómo bailan los que sienten Vengan, vengan, miren Los que viven de verdad Vengan, vengan, miren Cómo aquí se bailan Vengan, vengan, miren como aquí se vive Como se siente Vengan, vengan, miren como aquí se baila Vengan, vengan, miren como aquí se vive Como se siente Vengan, vengan, miren como bailan los que sienten Vengan, vengan, miren los que viven de verdad Vengan, vengan, miren como bailan los que sienten Vengan, vengan, miren los que viven de verdad Vengan, vengan, miren como aquí se baila Vengan, vengan, miren como aquí se vive Vengan, vengan, miren como aquí se baila Vengan, vengan, miren como aquí se vive Vengan, vengan, miren como aquí se vive Rompecorazones, porque yo vivo solo para amar Y si se queda alguna en el camino lo siento Yo sigo, no puedo parar Yo tengo siempre el corazón amante Y un mundo adelante para conquistar Todas quieren conquistar al rompecorazones Y poder vivir con él un mundo de ilusiones Pero en cosas del amor yo nunca les doy tregua Ellas proponen el juego pero yo las reglas Rompecorazones, porque yo vivo solo para amar Porque he nacido para enamorar Rompecorazones, porque yo vivo solo para amar Todas de mí se enamoran y pierden la calma Cuando les canto canciones que salen del alma Pero me llama el camino y sigo adelante Vuelvo a seguir con mi oficio, mi oficio de amante Porque yo vivo solo para amar Porque he nacido para enamorar Rompecorazones, porque yo vivo solo para amar Y si se queda alguna en el camino lo siento Yo sigo, no puedo parar Yo tengo siempre el corazón amante Y un mundo adelante para conquistar Rompecorazones, porque yo vivo solo para amar Y si se queda alguna en el camino lo siento Yo sigo, no puedo parar Yo tengo siempre el corazón amante Y un mundo adelante para conquistar Es la hora de bailar, bailemos Y la orquesta comenzó a tocar Saquemos fuera toda la alegría Este es un pueblo que quiere bailar Es la hora de cantar Es la hora de cantar, cantemos Que la orquesta comenzó a tocar Saquemos fuera toda la alegría Este es un pueblo que quiere cantar Bailemos, bailemos Juntos bailemos Que la vida sigue igual Cantemos, cantemos Muy fuerte cantemos Al amor y la amistad Tomarse las manos Mirarse a los ojos Es la hora de besar Alcemos juntos los ojos al cielo Esperando un futuro de paz Es la hora de bailar, bailemos Es la hora de bailar, bailemos Que la orquesta comenzó a tocar Saquemos fuera toda la alegría Este es un pueblo que quiere bailar Es la hora de cantar, cantemos Que la orquesta comenzó Que la orquesta comenzó a tocar Saquemos fuera toda la alegría Este es un pueblo que quiere cantar Bailemos, bailemos Juntos bailemos Que la vida sigue igual Cantemos, cantemos Muy fuerte cantemos Al amor y la amistad Tomarse las manos Mirarse a los ojos Es la hora de besar Alcemos juntos los ojos al cielo Esperando un futuro de paz De paz ¡Gracias! 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 Díselo Rey, díselo Rey, díselo Rey, díselo Rey, díselo Rey, díselo Rey, díselo 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 Que ahora eres mía Díselo Que con él fue mentiras Díselo Anímate Anímate Rey, díselo 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 Que duermes conmigo Díselo Que vives conmigo Díselo Díselo Rey, díselo Rey, díselo Rey, díselo Rey, díselo Rey, díselo Enímate Ey, díselo, ey, díselo, ey, díselo, ey, díselo Díselo, que ahora es mía, díselo, que con él fue mentiras, díselo, anímate, baby, díselo Díselo, que duermes conmigo, díselo, que vives conmigo, díselo, que ya eres pasado Díselo, ey, díselo, ey, díselo Ey, díselo, ey, díselo, thy díavem, díselo, anda, ey, díselo Díselo, díselo, ay, díselo Díselo, díselo, ay, díselo Díselo, díselo, ay, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo, ay, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, 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 díselo 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 Díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Chiquilina, chiquilina El amor te llegará Chiquilina, chiquilina Ocupar este lugar Chiquilina, chiquilina El amor te llegará Chiquilina, chiquilina, ocupar este lugar Oh, morena, la noche en tus venas Oh, morena, tu piel que me quema Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida Detrás de este hombre que te mira Morena, morena, tú juegas al amor Oh, morena, 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 son raro del amor Oh, morena, has dejado en tu camino un tonto corazón Oh, morena, tu cuerpo en la arena Oh, morena, la luna está llena Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida Detrás de ese hombre que te mira Oh, morena, morena, tú juegas al amor Oh, morena, 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 soldado del amor Oh, morena, has dejado en tu camino un tonto corazón Morena, morena, tú juegas al amor Oh, morena, 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 soldado del amor Oh, morena, has dejado en tu camino un tonto corazón Bongo, 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 bongo Los que están parados palmas, vamos Los que están sentados palmas, vamos Los que están bailando palmas, fuerte, fuerte Ahora Bongo, 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 bongo Vení, vení, movete conmigo Ay, bongo, bongo Vení, vení, tu cuerpo y el mío Ay, bongo, bongo Porque seguro se convertirá En poco tiempo en baile popular Bongo, 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 bongo ¡Qué bueno, qué bueno! Bongo, 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 bongo Bongo, 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 bongo Bongo, 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 bongo Subí, subí, subí este ritmo Ay, bongo, bongo Baila, baila, báilalo conmigo Ay, bongo, bongo Ritmo caliente que llevo en la piel Ritmo caliente que tanto esperé ¡Bongo, bongo, bongo, bongo No se me queden los que están parados ¡Bongo, bongo, bongo, bongo Los que están sentados, hagan palma, che! Y los que bailan, ¡vamos! Bongo, bongo, bongo Rodriendo los piesitos, ¡vamos! Bongo, bongo, bongo Vení, vení, movete conmigo Ay, bongo, bongo Vení, vení, tu cuerpo y el mío Ay, bongo, bongo Porque seguro se convertirá En poco tiempo en baile popular ¡Bongo, bongo, bongo, bongo! ¡Bongo, bongo, bongo, bongo! Bongo, bongo, bongo Subí, subí, subí este ritmo Ay, bongo, bongo Baila, baila, báilalo conmigo Ay, bongo, bongo Ringo caliente que llevo en la piel Ringo caliente que tanto esperé ¡Bongo, bongo, bongo, bongo! A ver los niños, a ver Bongo, palmas, palmas A ver la abuelita, a ver, a ver Haciendo palmas, vamos, vamos Toda la familia, vamos Bongo, bongo, bongo Bailando, bailando Bongo, 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 bongo Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo ¡Gracias! 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 Me gusta poder cantar las cosas del corazón que suenen todas las voces al ritmo dojo de esta canción me gusta poder vivir de la mano del amor por cada día hay un beso, por cada beso hay una flor entonces cuando bailemos ¡Gracias! 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 Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Gracias. Gracias.